Las fibras musculares son 75% agua y 19% proteínas, por lo que si quieres tener músculos más grandes, debes priorizar en las proteínas y el agua. Número 2. El total calórico es indispensable para aumentar de masa muscular, por lo que si estás comiendo menos calorías de las que necesitas, no vas a crecer, aunque estés cubriendo correctamente las necesidades de proteína. Número 3. Un adulto promedio sin enfermedades y con una actividad física de moderada a intensa, que quiera aumentar de masa muscular, tiene que ingerir 1.8 gramos a 2.2 gramos de proteína por kilo de peso al día. Número 4. Si consumes más proteína de la recomendada, solo te ayudará a acumular más calorías, pero no recuperarás mejor tus músculos. Número 5. Si por alguna razón quieres aumentar de masa muscular y no haces ejercicio de ningún tipo, pero piensas que solo comiendo más proteínas lo lograrás, estás en un error, ya que el crecimiento muscular viene después de la ruptura de fibras por el ejercicio. Número 6. Las proteínas de origen animal son de mucho mejor calidad, ya que contienen aminoácidos esenciales, los cuales las de origen vegetal no tienen. Número 7. Los suplementos proteicos son exclusivamente necesarios si no estás cubriendo el total requerido de proteínas en tu día. Número 7. Los suplementos proteínas de dentro. Número 7. Excelente